jorge vergara fue uno de los dueños más polémicos pero al mismo tiempo uno de los mejores que ha tenido el fútbol mexicano su manera clara y directa de actuar y de declarar le trajo muchos problemas aquí recordamos algunas de sus mejores frases estoy seguro que en unos años seremos el mejor equipo del mundo fue su promesa de campaña cuando pretendía comprar a las chivas del guadalajara ya cuando consiguió su objetivo sentenció chivas tendrá al mejor técnico del mundo y en su continua búsqueda de ese timonel ideal así calificó la gestión de fernando quirarte le di a quirarte un ferrari y nos devolvió un volkswagen en alguna ocasión los jugadores del rebaño se quejaron por el número de partidos que deberían jugar hablan los jugadores de que están cansados pero no aceptarían que yo les dijera que estoy cansado de pagarles una de sus grandes cualidades era reconocer sus errores me vendieron avanship como si fuera pep guardiola y con la selección mexicana sus consignas eran por demás polémicas estoy convencido de que méxico será campeón del mundo con hugo sánchez y sobre la comparación entre los canteranos carlos vela y javier hernández el directivo así terminaba la conversación chicharito se fue por la puerta grande carlos vela por la puerta de atrás de ese nivel eran las declaraciones de jorge vergara que a poco más de dos años de su partida el fútbol mexicano lo sigue extrañando